Una mujer aún no identificada por las autoridades fue atacada a balazos cuando regresaba del kinder donde había dejado a su hijo y sobrino en la avenida Cuba y Colonia América de San Jacinto. La policía aseguró que en el lugar recopilaron cinco casquillos de arma de fuego. Según información preliminar, la víctima, quien falleció en el lugar, es familiar de un agente de la PNC. Aunque ya hay una investigación sobre este caso, hasta el momento no se reportan capturas. Con imágenes y reportes de Josué Guevara, informó para la prensagrafica.com, Melisa Rivera.